hola y bienvenidos a un episodio más de proyecto japan yo soy yaoma y este es el podcast en el que hablamos de japón de cosas interesantes y de vez en cuando realizamos entrevistas a gente pues bueno que considero que puede ser muy interesante que nos cuenten su historia qué relación tienen con japón y todo eso así que hoy os traigo a ray a ray bacon qué tal ray cómo estás hola qué tal cómo estáis muy bien perfecto pues lo primero de todo muchas gracias por aceptar la entrevista y bueno espero que hacer este ratito entretenido y que te lo pases bien claro que sí y seguro os voy a poner un poquito en antecedentes ray es un youtuber lo conocí hace cosa de un mes o aproximadamente pero me ha enganchado mucho él sube contenido de nintendo switch básicamente tiene unos más de 700 mil seguidores en youtube y bueno lo que lo que digo no está especializado en nintendo switch aunque al principio subía subía juegos de otras consolas o de o de varios tipos porque el canal lo tienes desde hace unos seis años no sólo que he dicho está bien o sí 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 pasa que en serio en serio en serio empecé con la switch más que nada hace tres años sí sí y ahí empecé a hacer focus a la switch la temática del canal de la switch al final y hasta aquí no parado de crecer ahí fue el boom no si no el boom fue con con fortnite también no pero bueno eso ya contaremos sí muchos canales habrán subido gracias a fortnite no sí 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 pasa que yo hice focus con la switch fortnite más switch en la switch y eso no lo hacía porque todo el mundo jugaba en la play 4 la verdad es que sí yo a mí me cuesta jugar a fortnite en la switch porque no sé no estoy acostumbrado porque juego mucho en la xbox y con la switch se me hace raro los controles no sí a cambio de cambio radical porque yo jugaba antes en pc a fortnite y pasé a switch sí y de un teclado al al mando fue muy complicado sí claro pero bien bien que usas con el mando pro el mando pro sí 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 mando pero yo tengo el mando no sea normal tengo la switch no tengo no tengo ningún mal sí vale 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 bueno a raíz de que aceptarás la entrevista pues aunque me he visto tus últimos vídeos los del último mes y algunos más porque son muy interesantes no vale me estuve mirando dije fui a youtube y puse ver más antiguos no y viendo tus primeros vídeos y sobre todo la cantidad de reproducciones que tienen que son muy poquitas comparado con lo que con lo que tienes ahora claro imagino que comenzaste a subir vídeos pues por por diversión no o cómo va esto empecé por sí por diversión y practicar un poquito el discurso este de gameplay no que me faltaba yo antes tenía un canal otro canal que era de vídeos de acción efectos especiales hacía costos caseros sí curioso y va bien estaba bien pero claro dependía mucho de mis amigos de una postproducción de a lo mejor tres semanas para hacer un vídeo porque todo lo hacía yo está bien pasaba muy bien es un recuerdo bonito que tengo pero claro al final no es fácil no es fácil para un canal de youtube y en paralelo empecé a crear pues en gameplays para hacer un poquito ese discurso fluido intentar hacer un discurso no que me faltaba eso porque eso se aprende con la práctica no al final y a la vez de esto después de yo qué sé después de si hace seis años que tengo canal pues mejor después de tres años porque era intermitente eso y al final salió la switch hacía directos con la switch del celda breath of the wild y la gente entraba en el canal a mirar la a mirar el gameplay y me comentaba cosas y me ayudaron un poquito en el gameplay y esas cosas y al final me compré otro juego de la switch también pero yo la switch me la compré únicamente para jugar al breath of the wild ya está pero al final acabé jugando todos los juegos de la switch y al final pues iba entrando gente funcionaba bien pero sólo hacía directos la cosa es que los directos cuando no haces directos no entra gente no hay visitas no se posiciona el directo y tampoco generas nada o haces directos cada día que era imposible al final pues puse vídeos vídeos por búsquedas ahí está la técnica un poquito para que la gente te encuentre o sea vídeos en youtube te refieres sí en youtube sí sí vídeos por atacando búsquedas atacando búsquedas de la gente buscaba cosas de la switch mejores juegos accesorios todo esto lo taqué ataqué todo durante dos años y ahí pues funcionó todo esto ahí está la clave ahí está no si es que tenéis un canal de efectos especiales porque has estudiado algo relacionado no yo he estudiado derecho vale ostras me costó pero no saqué pero bueno de como hobby así con los colegas pues nos vamos a hacer cortos llorado yo decía tú haces todo aquí tú ahí ahora grabando tú con la cámara sabes hacíamos un poco así que bueno se llama solid cat factory tiene a lo mejor ocho mil suscriptores no siete mil subs casi no sé me acuerdo ya tampoco ando ya seguís con el canal o no 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 ya está está algún día hago una cosa pero no aparte la cámara ya no es la misma porque ahora no es tan buena no porque lo que pide ahora el internet no es una calidad más más alta no y esa cámara es un poco más vieja ya y es un coste todo pero bueno ya está bien lo deje parcado si ha llegado un momento en el que parece que si no es si un youtuber sube algo y no está bien grabado o algo como que no tiene tanto valor no es como si a veces pasa esto sí 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 y también aparte pues aportar un valor no al que ve el vídeo a lo mejor pues aportas los mejores juegos de la switch pues aportas eso no que saber cuáles son los más o menos el top para guiarte a comprarlos no o cómo hacer esto o lo otro esas cosas funcionan mucho en youtube y te da entrada a que la gente te vea más claro y cómo es esto de ser youtuber profesional o sea le dedicas muchas horas pocas horas ahora mismo muchas horas con la cuarentena y eso ahora vives de esto claro o sea sí 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 hace un año vivo de esto sí sí antes trabajaba estoy trabajando en banca durante dos años también en justicia de funcionario y no y no eso era horrible todo esto el mercado laboral donde estuve la experiencia no fue muy buena sabes la presión todo 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 aparte cobrando pues pues un poco no bueno poco si unos mil euros y pico sabes claro ya un poco y vi que canal y iba funcionando bien y que vi la luz no vi la luz en este camino no hacia un día poder dedicarme esto venga mejor dentro de los meses ya podré dedicarme y llegó hace un año ese momento porque estaba estaba en el trabajo una presión y todo que no no voy a soportar casi no y que ahora ya está ya puedo traer vivir de esto pues adiós muy buenas me voy a youtube y genial y genial porque se cobra mucho más que trabajando viste la oportunidad y la y la aprovechaste sí 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 por esto y yo tengo 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 una tengo una duda cuál fue porque yo estaba mirando tu histórico de todos los vídeos que ha subido en el canal y claro obviamente se ve que al principio tenías muy poquitas visitas y poco a poco van creciendo de repente hay un vídeo que tiene no sé cuántos miles pero el siguiente es sólo 500 y más o menos así cuál fue el momento en el que tu canal lo peta y empiezas a tener miles y miles de suscriptores y de visitas y ahí dices mira a lo mejor me puedo dedicar a eso el momento fue exactamente cuando hice focus a switch antes hacía un poco jugaba switch no jugaba en plan switch y ps4 y pc un poquito variado con pc ha jugado a fortnite pero cuando anunciaron fortnite para switch dije ya está ya tengo la excusa para focalizar solamente el contenido a switch y empecé a hacer pase en ese verano que es yo fortnite para switch que tenía que tenía mejor 12.000 suscriptores a acabar el año en seis meses con 100.000 y al siguiente año 500.000 venga ahí fue y por por parte al arranque fue fortnite pero también fue el sembrar esos vídeos que funcionaban solos no porque tengo vídeos que sé que funcionan que son son muy random no por ejemplo ir a jugar jugar a la switch en un avión esas cosas son estupe random pero sé que funcionan porque es curioso no de ver cómo se puede jugar a la switch en un avión vaya gente y tiene millones y tiene millones de reproducciones esa tontería entre comillas no ya está ahí fue el momento ostras si si es hacer los vídeos que la gente busca no y que yo me imagino vídeos que se puedan quedar en el tiempo no que no sean claro que vayan solos que ahora puedo quedarme unos días sin subir nada me puedo ir fuera sabes y que siga funcionando todo eso es mi intención no dejar de crear nunca no pero que me deje un poquito libre no bueno pero que si hay si hay una serie de vídeos que te van dando ingresos pasivos y que tú vas a estar generando no pues pues fantástico es el sembrante oye a mí me gusta porque pues para que la gente para la gente que nos está escuchando no pues yo hay vídeos que me gustan mucho no los de pues 10 juegos por menos de un euro o sea cosas así que son vídeos que no veo en otros canales y me resultan súper interesantes y más de uno me lo compro o me lo dejo ahí en la wishlist porque porque ostras es interesante no aunque siempre avisas las ofertas que voy a dar cuidado que se acaban en claro porque si no luego lo mirarán mirarán y es falso esto es mentira no está no está ese precio claro y luego hay vídeos interesantes de accesorios de switch y tal que son vídeos que si lo veo ahora lo veo de aquí un año pues pues da lo mismo porque al final se busca están ahí se busca bueno tenía una pregunta apuntada que era por qué contenido de switch en otras consolas pero creo que ya ha respondido un poquito pero eso sí es un nicho aquí es que en youtube que hay que ir a por un nicho más que nada porque al final con el nicho que hagas que te dediques conoces a tu público ya conoces a tu público sabes que lo vas a subir si subo un vídeo de switch a todos mis suscriptores le va a interesar casi todos sabes entonces más seguro que ese vídeo funcione ya pero si diversifico mucho contenido pues subo ahora un día ps4 otro día no sé qué pc o un vídeo que no tenga nada que ver pues no va a tener mucha repercusión al principio y youtube lo tiene en cuenta esto y luego no funciona bien en recomendaciones y eso es un entramado o sea se fija más youtube se fija más si subes contenido que le interese mucho a tus seguidores y seas muy constante con lo que con lo mismo no entonces ve que funciona y yo mira este vídeo funciona voy a promocionarlo más sabes y sigue pero si no youtube lo que hace es notificarlo a un 15% de tus seguidores si ve que funciona sigue notificando sigue basando el vídeo si ve que no funciona pues la parte pone otro que funciona mejor de otro canal claro hombre yo debo decir que bueno lo he dicho antes no pero yo no sé si lo he dicho pero lo digo ahora yo te descubrí porque youtube me recomendó un vídeo tuyo si un día buscas una cosa de la switch saldré yo seguro el otro día escuchando la entrevista que te hicieron que la pusiste por twitch que decías es que si buscas nintendo switch en google salgo yo antes que nintendo sabes ya 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 si es algo más es curioso si estarán un poco empalados no pero bueno pero bueno oye pues que te promocione nintendo yo que sé digo ya ya pero no 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 paga no paga no paga esa breva bueno hablando de hablando de esto no también tienes un canal en twitch correcto de hecho como como te he dicho antes de empezar a grabar me engancho a twitch por tu culpa o gracias a ti y estoy flipando con la plataforma porque veo que por ejemplo tú en youtube pues tienes 700.000 seguidores y si haces un directo en youtube lo ve mucha gente o si subes un vídeo a youtube comenta mucha gente y se ponga un comentario o si yo comento un directo tuyo en youtube la probabilidad de que tú me contestes o que me veas es muy poca porque es que los comentarios van papapapapa como hormiguitas subiendo porque porque bueno pues eso hay mucha gente no pero en twitch no pasa eso no si en twitch no sé si es porque todavía no es tan conocido y no o sea pues que eso yo en principio pues que fuera algo más pequeño no aviso nunca nunca aviso ni en twitter ni en youtube tampoco lo digo muchas veces no y eso somos poca gente que me mola porque si puedo hablar con la gente pues si fuera igual al final me aportaría lo mismo y me iría a youtube otra vez sabes pero es algo pequeño y más es diferente no no sé no sé otra otro yo puedo jugar lo que quiera puedo hacer un poco sabes como hobby es más hobby vivo de youtube y aparte pues me gusta porque por eso porque bueno esta entrevista salió porque te comenté por twitch en plan de oye que tengo un podcast a hacer una entrevista y tú me dijiste y me está gustando mucho esta plataforma porque claro a raíz de meterme en twitch pues para ver tus directos y tal pues empezó a seguir otros youtubers que también sigo y me gustan mucho juegos pues de fotografía que me gusta mucho también y cosas así de japón y bueno pues gente que hasta ahora no puedo hablar con ella porque tiene muchos comentarios y tal y pues lo que acabamos de hablar claro pues veo que sí que me contestan y tal y igual me encanta o sea es una cosa súper súper guay es más cercano no sí 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 o sea me está me está gustando además últimamente como estoy enganchado al animal crossing claro pues cuando estás cuando estás tú o otras personas que sigo con animal crossing me lo pongo de fondo voy hablando con el con el streamer de turno y yo voy jugando también y y mira paso paso el rato así no la verdad es que es que está muy guay y entonces digamos que que te aporta twitch que no te aporte youtube la cercanía que dices esa cercanía sí 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 esa cercanía está y aparte como pues jugar a un poco con más libertad no de juegos porque para youtube vas a lo que funciona un poquito a lo mejor si yo juego a tres cosas normalmente no de esos tres juegos pues cuál hago en directo el que funciona o que no funciona pues que funciona lo otro con privado ya está claro ya está ahí en tweets no en tweets pues puedes jugar lo que quieras que me da igual las visitas me da igual si ven 100 50 es igual estoy bien claro porque o sea no no quiero entrar no quiero entrar en detalles no pero con tweets también se puede uno ganar la vida o sí 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 se puede ganar de hecho muy bien mucha gente que lo peta muchísimo pero claro dependes de hacer directos claro si no haces directos no cobras claro porque no hay no entran subs la suscripción está de con tweets prime sí y eso pues te dan no se te dan dos euros y pico al final que está bien vale pero es es una suscripción dos euros y pico algo otro luego otro no claro y no se renueva solo tampoco en youtube se renueva solo eso no se renueva solo las suscripciones de twitter tienes que ir a cada mes pues a este es este streamer no me suscribo ahora pues a este que se va variando sabes que está bien también que curioso me pasó una cosa curiosa que es que bueno como no sé dónde leí que había una suscripción gratis por amazon prime sí sí y entonces me suscribí a tu tweets y ayer viendo un canal de tweets de un fotógrafo que sigo vi que otro usuario que no conozco de nada me ha regalado una suscripción de un mes es verdad sí sí eso pasa y me quedé me quedé muy loco diciendo pero esto digo pero una persona que no me conoce de nada sí sí o sea no sé quiero quiero pensar que de alguna manera la ha salido gratis no quiero pensar que alguien salga cinco euros en mí sí 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 o sea hay una opción también en tweets que tú puedes regalar suscripciones tú la pagas y salgas a alguien al final pagas al al streamer no es que sí sí claro claro está bien que regale a alguien mira otro que disfruta por ahí y a un seguidor es como apoyar a tu streamer apoyar a tu streamer regalando regalando seguidores no o sea está muy guay y si sólo pudieras quedarte en youtube o en tweets cuál te quedarías creo que la respuesta ya me la sé pero yo obtuve porque al final es lo que paga el sueldo pero bueno como hobby como hobby quizás es que ambos ambos me gustan me gusta hacer vídeos y todo entramado de youtube lo que funciona y todo me gusta es como una como una mini empresa aquello que vas creando cosas va aumentando esas es esto en conjunto tanto videojuegos y a la vez ese espacio esa ventana no que tengo en internet tenemos la así que para la youtube sí me imagino que claro cuando tú vas a hacer un directo en tweets pues te pones a jugar o hay veces que te pones a hablar con la gente y ya está sí sí pero pero para youtube una de las cosas que más me gustan de tus vídeos es que los veo bastante elaborados no o sea no no en plan efectos especiales y movidas pero veo que están bien pensados veo que veo que están bien editados que la imagen o sea me gusta mucho y aquí lo primero decirte que me gusta mucho porque no igual que soy sigo otros youtubers que suben cosas de videojuegos y tal es como que no eres nada polémico en ese sentido no de que ya de que no no hablas mal de nadie ni nada simplemente haces los vídeos que tú quieres con consejos y tal y encima son bastante útiles la gran mayoría y bueno pues reconozco que una de las cosas por las que te sigo es por por eso no hace hace poco un poquito pues la parte positiva de todo no un poquito y también digo que hay cosas malas pero al final todo es subjetivo no si opino mal de un juego porque a lo mejor a mí no me gusta y lo digo no pues esto no me gusta pero no deja de ser mal bueno el juego sabes esas cosas hay que tener en cuenta y decirla siempre no repetir para que la gente no se piense que estás hateando algo no justamente claro y una cosa que me gusta también que corrígeme si me equivoco porque tampoco me he visto todos todos los vídeos pero nunca he visto o no me o sea creo no haber visto ningún vídeo en plan de 50 cosas sobre mí no sé qué de una broma no sé quién no entonces me gusta porque el contenido que haces es muy enfocado a nintendo switch pues que al final es lo que yo quiero buscar no o sea ya está claro claro focalizo a eso sí 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 100% muy bien y aparte también pues algún le doy un toque casero a los vídeos pero profesional a la vez sabes que parece que sea casero porque mejor cojo la cámara la muevo por mi por mi por mi habitación y muestro un juego que está en la estantería ahora voy ahí ahora muevo de sitio y parece que sea casero sabes un poquito y ese toque es más cercano para la gente no que ven la gente tocar las suites al final no que no sea una pantalla mostrando el gameplay también no y queda más la gente gusta más engancha más eso y es diferente es diferencial al resto también a mí pues ya te digo lo que me acabas de contar es lo que me es lo que me engancha a tus vídeos es verdad lo que dices es tiene el toque casero pero profesional a la vez o sea que sí está muy guay y me gustó mucho un vídeo que subiste de del setup que tienes montado en casa así para sí 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 hace hace un mes así para los vídeos porque mi compañero de piso se fue mi compañero de piso se fue del piso a ver con su novia y ya está pues me quedo aquí solo en el piso ya y cojo su habitación que era la más grande y hago el estudio ya está y se acabó dormir como sólo duermo bueno la habitación de mi cama sólo para dormir ya está para que la quiero grande no al final donde más estoy es aquí así que pues aquí el estudio y todo y venga compré cosas en ikea todo sí 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 bueno yo aconsejo a la gente que os metáis en el canal de ray y bacon y que busquéis ese vídeo porque porque realmente curioso no bueno yo yo es que soy muy muy geek no y entonces todos los los vídeos de el escritorio de cómo tiene la gente montado eso me flipa también o sea que aparte aquí lo que hice también fue como diversos platos que suponen diversos platos que mejor cambió la cámara de punto de vista y se ve con un sitio diferente hice un poquito de esto para cambiar de ángulos y cambiar un poquito de de sitio que no sea siempre la cámara fija y que se vea siempre lo mismo como yo reconozco que hasta que reconozco que hasta que no vi ese vídeo yo me pensaba que grababas en dos habitaciones distintas porque sí pero es que es que cambia bastante parece parece sí 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 y tanto y cómo preparas tus vídeos es decir como ya me has dicho no pues que tienes en cuenta lo que tiene youtube y todo eso pero imagino que aparte de eso hay una preparación previa no sí exacto yo hago mucho análisis de youtube de lo que hay lo que se puede llegar a ver no de mi contenido incluso busco otro contenido parecido que sé de youtubers de que suben cosas de móviles de tablets todo esto me lo miro que es lo que funciona y que este tipo de vídeos títulos que funciona muy bien miniaturas pero la película igual a la switch y funciona y que funciona y todo esto la apunto todas las ideas que tengo la apunto entre lo que es una aplicación de trabajar en equipos cosas que gratuita sé cuál es va genial eso le apunto todo ahí todo lo mismo ahí pim pam pim pam pim pam pam y ordeno un poquito no y al final pues cojo ideas algo y hago esta mañana de aquella que voy haciendo y sembrando así pero bueno lo que hago es por mañana es levantarme a un poco de ejercicio ahora que estamos en cuarentena con el ricky fit no y luego ya empezó a grabar si a rin pich y si por esto o rin piti y luego pues no grabar y grabar grabó en una hora más o menos entre sí de planos y tú pues al final ya que repito tomas tampoco lo hago todas primeras sabes claro y bueno una horita más o menos y luego para editar y eso yo calculo es que no sé porque al final cuando empiezo a editar pues a disparo voy a la autocina como un poquito a no sé qué sabes claro y a lo mejor en cuatro horas no acabo en cuatro horas sabes pero las efectivas no sé cuántas serán las efectivas a lo mejor son qué sé tres dos horas no sé dos horas no sé no sé entre que grabas y editas y tal pasa un rato sí 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 todo el día final y luego voy a twitch a hacer directos así que todo el día está bueno lo bueno de twitch es que ya sólo tienes que retransmitir y ya está no es de editar no es de claro es verdad porque en también youtube lo que hago es mucho la la miniatura en youtube miniaturas para los directos y hay que corresarla bien para que la gente entre cuesta más y aparte en youtube es más show hay que hacer más show para gente se mantenga en el streaming cosa que en tweets no tanto no sé por qué la gente no busca tanto ese show permanentemente sabes youtube es constante si hay caída de show en el directo caen los espectadores tal cual no hay que meternos aquí a tope sí 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 es curioso estar enérgico y sonriente todo el rato youtube es así youtube es así no cosas diferentes sí bueno tengo tengo un par de preguntas que me que me han hecho a través de instagram vale un par son dos o sea no es lo típico que dices tengo un par de preguntas y luego son seis o siete no son dos retrofanático me pregunta qué te inspira a seguir creando contenido me inspira pues que aún no se puede o sea lo que espera quedar más hay cosas que se pueden hacer también o sea me esperaba ahora por ejemplo ir a japón hay muchas cosas que que hacer todavía en vídeos no y quiero hacerlo como y luego ya hablaremos de esto no pero hay siempre hay cosas nuevas en nintendo o en el mundo de los videojuegos salen cosas nuevas que me inspiran para hacer creando cosas nuevas yo que sé si nintendo switch no hiciera más cosas pues siempre saca un producto nuevo ahora saca este juego ahora saca otra consola hay movimiento siempre y esto pues me mola un montón porque descubro nuevas cosas y al final hay hay mecánicas y fórmulas que funcionan funcionarán siempre y aplicarlo esa misma fórmula que funcionó en la switch aplicar una próxima consola también funcionará y no sé y motiva eso no el investigar esto que hay detrás todo lo que hay detrás motiva un montón es análisis para buscar cosas todo esto eso me motiva bueno a ver si en breve puedes volver a japón que este año se han jorobado el viaje igual que a mucha gente muchísimo muchísimo sí sí y y bueno eva fc me pregunta me comenta que ahora que estamos en confinamiento es el momento de descubrimientos y te pide un top 3 o 5 y te lo voy a dejar en 3 para darte tanta faena de juegos indie pero que no sean los habituales como el celeste o el gris que los conoce mucha gente dice que su favorito es graveyard me cuesta decir esto graveyard keeper que no lo conozco este yo pues no lo he pues no lo he jugado no este no este no y qué juegos india si te gustan así que no sean muy conocidos pues mira a mí me gusta mucho el fire nights a freddies pero claro es un juego que a lo mejor para jugar uno me gusta porque porque por internet en en streaming y mola porque esa ese miedo que da el juego no un poquito no esos sustos esos esa reacción mola mostrar a la gente no quizás para una para uno solo no lo jugaría yo creo pero bueno ese a mí me gusta vale lo hasta uno que me gusta mucho el hollow knight o hollow knight ese es brutal estoy jugando mucho cuando voy de viajes que no puedo hacer viajes pero bueno pero como jugar en la cama a veces estoy en ello todavía pero es muy buen juego muy buen juego hollow knight recomendadísimo y luego pues hay otros más como bastión transistor que es un poquito de que son de los mismos también está muy bien y ahora más indies que me acuerde yo más indies es que hay muchos pero hay uno bueno no es un indies bueno no sé a ver que lo mire un segundo que está claro tres he besado bien miro un poco la switch a ver si veo alguno que me interese a ver hace poco salió el uno de star wars uno de star wars de spas lasers el jedi knight academy este es un bueno la que lo la empresa que lo llevo a cabo no es que sea muy importante pero se puede considerar un indy no casi pero tiene su público tiene su público antes mucho público es un juego que salió en dos mil poco no me acuerdo hace muchos años y llegó a la switch ostras y ese es para el láser y mola 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 que lo he enseñado a la switch es online también pero bueno en definitiva el mejor para mí ahora mismo porque estoy jugando a él es el hollow knight yo de hecho lo tengo bueno lo tengo con el game pass de la xbox pero estoy jugando en la estoy jugando en la switch de mí de mi novia porque cuando yo me compré la switch light y llegué a casa le gustó y nos fuimos a comprar una paella también a mira mira y él y estuvo mirando y se compró el hollow knight entonces cuando tengo un ratito a mira puse puse su cuenta en mi switch y cuando tengo un ratito voy jugando también y y parece fácil pero se va complicando eh sabes que si 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 es morir repetir me lo estoy guardando para me estoy esperando para las vacaciones de verano pasármelo ahí está yo me vas a dejar que me cuela un momento en tu top porque voy a me gustaría recomendar tres que me han gustado mucho mucho que son de estos de no sé no sé cómo cómo se llaman estos de ir avanzando no y resolviendo algún puzzle y tal sí que son el uno que se llama bueno el insight que es este de los creadores de así de limbo que está súper guay sí 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 uno que se llama black the fall no sé si lo conoces vale no este no vale este está está muy chulo también es parece poco no este que salió en oferta este creo sí ahí lo compré es de esos juegos que te los pasas en en tres tardes pero pero bueno cual en poco pues mira pero es una pasada y luego la gente va al cine y paga exacto ocho euros y si alguien le gustan los retos hay uno que se llama typoman también que es como tú eres un personajito que está hecho con tipografías y por el camino te vas encontrando letras y y como máquinas de escribir que te dan letras y tienes que ir haciendo palabras para poder avanzar me ha costado pasarme este vamos o sea pero es trato encima el juego está en castellano pero las palabras son todas en inglés es un juego tengo que jugar con el con el translate al lado sí 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 pero mira son tres juegos indica también el gris también ese estudio español creo se lo estoy jugando en ese lo estoy jugando en el comedor en la switch clásica porque el juego en la tele porque es una pasada eso hay que jugar en la tele 4k porque la switch no es 4k pero bueno grande guay pero se ve espectacular además no es difícil tiene puzles y tal que lo resuelves bastante fácilmente y bueno pues vas haciendo es un juego que cuando tengo un ratito así tranqui me voy echando una partidita está muy 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 guay muy bien y y bueno ray algún consejo para alguien que no esté escuchando y diga me quiero dedicar a youtube pues primero que analice cómo funcionar youtube que lo busque cómo hacer seo en youtube y coger un tema una temática que él que le guste disfrute para largo plazo no también porque no se canse eso un nicho un nicho que esté cómodo que esté poco explotado que no sea muy genérico que no sean videojuegos no yo qué sé play playstation xbox sabes o algo así para empezar desde muy pequeño un temático hace un experto que se haga experto en algo no claro y que muestre que ayude a la gente no un contenido de ayuda de cómo hacer esto en tal como no sé ayudas en búsquedas con búsquedas y eso y al final pasó lo esto y si empezas así si hubiera empezado así hace tiempo hubiera ido mejor no pero es eso cuando antes entienda esto la gente antes lo peta es que es fácil la fórmula está ahí gracias a ti me estoy dando cuenta que no sirve sólo con subir vídeos sino hay que estudiar posicionamiento seo título tan de encontrar tan de encontrar sí sí tan de encontrar si la gente no te ve pues no sales antes la gente que ya era famoso porque antes youtube funcionaba distinto había poca gente en youtube ahora hay mucha gente tras de tras de ver tan de ver entonces para que te vean pues antes de hacer búsquedas tú alguien que busque switch me encuentra al final claro es el bueno pues sí que sé si te gusta la pesca pues cualquiera que busca la pesca pues que te encuentre a ti que seas tú no el referente efectivamente ahí está sí sí bueno pues ahora vamos a pasar a hablar un poquito de cosas de japón pero bueno recuerdo eso que que te sigan en youtube lo volveré a repetir al final pero si le guste el mundo de nintendo switch que busque ray bacon y ya está no sí a ver con o switch igual me encontraron igual no lo sé es una pregunta que no la sé o sea no sé la respuesta te la pregunto por simple curiosidad sí es posible que seas el mayor youtuber en español de switch de contenido de switch y únicamente switch sí sí por encima está bueno hay otros youtubers también que suben switch no pero no se dedican exclusivamente a switch de contenido de puro y duro de nintendo switch soy el único porque al final vas a la búsqueda si pones nintendo switch salgo yo en todo en todo y que colaboren con nintendo clavoro no clavoro sin cobrar nada a lo mejor me mandan un juego una vez o voy al showroom de nintendo me mandan un juego pero de entre ellos estoy del de los de los que más de que más de hecho hay un hay está de symphony de symphony que tiene que tiene ya un recorrido y también eso pero porque tampoco hace un contenido de mostrar la switch no hace más gameplay vale pero de switch también eso sí de switch ps4 de todo hace mucho de switch también sí sí bueno pregunto porque no como hace poco que te sigo tampoco me he puesto a investigar sigo 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 otro youtuber que también sube prácticamente solo switch ahora no me acuerdo el nombre es que lo descubrí hace tres o cuatro días pero tiene bueno iba a decir pocos tiene unos 50 y pico mil seguidores para mí son muchísimos ya vale pero pero bueno comparado con 700 casi 800 mil que tienes tú pues ya pues una pasada seguro antes de que acabe el año estás en un millón y seguro que lo has pasado porque yo creo que en teoría en verano tengo un millón y porque iba a japón y calcule para tener dos millones a final de año dos millones quería quería ahora sin japón ahora con lo de japón bueno pues bueno aunque no haya sido vamos a hablar un poquito de japón vale eso ahora vamos a vamos a pasar de hablar del ray youtuber y vamos a pasar de hablar del ray que también es fanático de japón no mucho mucho cuántas veces ha sido a japón he ido una vez una vez hace un par de años diez días estuve ahí diez días y fui solo además porque o iba solo o no iba no claro que a lo mejor es difícil cuadrar con amigos y es difícil que uno quiera porque es caro no esas cosas porque no porque no ir solo es un país muy seguro y cuando fui realmente la seguro eso ya está fue con yo solo con el google maps con un aparato este de wifi y me guiaba así el maps hace una semana hice un podcast también con mi amiga verónica que también fue sola el año pasado a japón y yo también y bueno hicimos un directo en instagram hablando de eso no de viajar en solitario a japón y que realmente es muy seguro y que no hay que tener miedo o sea que para nada sí y coincido contigo en eso en que con google maps es una pasada porque mucha gente te recomienda hiper ya recomienda muchas otras aplicaciones y al final yo con google maps lo he podido hacer todo estirando o sea es una pasada porque además hasta los hasta el precio de los de las paradas de los trenes te los pone en plan para ir a ti cuánto cuesta porque no pagas por 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 parada no claro y te pone paga tanto y ya está te lo pone google eso el precio del billete incluso no perfecto perfecto cómo surgió lo de ir a japón o sea tú ya desde pequeñito querías ir a japón cómo va el tema es un friki del manga el anime de los videojuegos me molaba mucho sí también a mí sí anime videojuegos todo esto sí sí todo esto en este mundo que está este ocio que llega de japón no que llega a occidente no me enganchó me enganchó muchísimo y además creo que japón va conmigo vale de cómo soy yo que soy tranquila soy también un poco solitario también esas cosas pues pega mucho en japón no de hecho mucho por eso también pero claro una cosa es vivir ahí otra cosa es visitarlo claro me gustaría ir a japón no pero siempre tengo la duda de en plan no sé si me a gustar no porque me gusta españa está bien o sea al final el la cultura que tenemos aquí como 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 somos no también es diferente y me gustaba no sé no sé me da un poco de miedo ir a japón también he de ir un tiempo en plan un mes probar qué pasa como es y poco a poco planteando así es lo que me gustaría no te planteas irte a vivir ahí ahora que trabajas desde casa y que claro es eso es eso pero también tampoco quiero irme ahí fijamente claro a lo mejor puedes ir un mes y medio claro sabes a lo mejor me tiene cuatro meses eso estaría mejor no que está aquí todo al final tengo que toda la familia amigos a eso tirarme a ir ahí de repente dejar todo atrás sabes sabes japonés o no te pasa como a mí tampoco tengo ni idea pero muy poquito y bien también me gusta que digas esto porque hay mucha gente que cuando me pregunta o si que te gusta ir a japón muchas veces y tal no y pues si tú no sabes japonés no tienes problema con el idioma digo ninguno si al final es como si te vas a alemania y no sabes alemán o sea si te puedes entender con la gente igualmente pues pues es exactamente además con con las aplicaciones estas de world maps también te lo indica todo para llegar a los sitios es cómodo y al final te guías si hablas con alguien en inglés te entienden te entienden mal o te entienden mal no pero te entienden al final y te ayudan lo que sea no que haga falta así que tampoco pasa nada además saben algunos en inglés bien no porque no muchos porque muchos empleados del tren por ejemplo no sabían muy bien inglés pero luego también hay japoneses que saben mucho en inglés incluso no sé si te lo cuento ya yo usé una aplicación que se llama meetup y con esto lo que hacía era buscar grupos gente que es de extranjeros que se juntaban con japoneses no y hablaban inglés quedaban en un bar o de fiesta y ahí pues conocía a varios japoneses que luego uno de ellos me enguilló con su coche para hacer un poco tour para ver un poco esa zona no ver templos todo esto me llevo sitios guays aprovecho y la de la aplicación de meetup está muy guay yo la uso y la uso bastante luego no voy a ningún lado pero me gusta mucho en barcelona porque la descubrí porque una vez estaba en bueno tú eres de barcelona y lo conocerás pero si mucha gente que nos escuche no pero en barcelona hay un parque que es el parque del laberinto que en el barrio de horta arriba de barcelona y bueno pues una vez fui ahí a hacer fotos y con el dron y tal y cuando podíamos volar con el dron en barcelona ahora no se puede y vi que había un grupito de gente rollo con una guía no como rollo el típico autobús que viene con 40 personas y me pidieron si les podía hacer una foto en grupo y tal y les hice una foto y les dije pero de dónde sois no porque claro yo digo tanta gente aquí de turista tienen que ser de fuera seguro de dónde sois dice no no somos de barcelona pero a través de meetup de la aplicación está la guía nos va diciendo la guía pues pues va haciendo sus tours y veo que hacen tours por el centro por laberinto y veo que hay muchas quedadas pues eso pues para intercambios culturales de idiomas de dibujo o sea está muy guay la aplicación la verdad es que es que es que mola pues en japón hay muchos grupos de meetup en plan para hacer barbacoas para hacer pues la noche en plan pizza pizza time en plan hacen un bar ahí quedan muchos quedan gente de todo el mundo no de gente de eeuu de japón incluso claro también de de otros países de filipinas de no sé de muchos incluso de italia francia también había gente y al final pues te juntas muchos ahí a los inglés practicas también no también mola y eso y conoces muchas culturas ahí te mola pues gracias gracias por decirlo porque porque la uso la uso bastante aquí pero no se me había ocurrido utilizarla las veces que he ido a japón la verdad y aparte en contra de japoneses que son más abiertos no son más abiertos entonces ahí con esos pues puedes irte de fiesta incluso claro que es lo que hice me llevó uno de fiesta a una discoteca de sólo japoneses y era yo era yo era yo el guiri de la fiesta de la discoteca el mundo quería hablar contigo no decía sí sí no caí todos somos messi todos y no sé se hacían fotos incluso algunos con traje muchos de ellos salari men que iban ahí de fiestuqui y bailando la gente bailando ahí bailando todos y luego mola porque hay restaurantes de ramen que abren solo de noche para para la pos fiesta no la gente después la fiesta se va a comer ramen y luego para casa o si la fiesta depende para la fiesta comen los fuerzas y eso esto es bueno saca y es muy activo saca de noche bueno saca es muy diferente no es como la gente es mucho más abierta hay más fiesta no el ambiente es más alegre sí 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 no es que en tokio con otros lados sea triste pero saca es como mucho más abierta a la gente a todo sé lo que hice fue eso fue ir a osaka y tokio mostraré haber hecho menos menos tokio y más osaka genial noche en falta mucho osaka dice 5 10 osaka y 5 en tokio yo pienso lo mismo hay mucha gente que cuando va de viaje va a ver las cosas concretas los edificios los no sé qué no sé cuánto estoy metiendo una de tortas al micro que no sé luego con el podcast cómo va a quedar esto pues hay mucha gente que cuando va que cuando va osaka le gusta pero dice bueno pero yo conozco gente en mi cara que me ha dicho vamos a que en un día te lo ves digo a ver eso es imposible tío ya fui tres o cuatro días porque no hicimos cuando fui con con retro fanático el de la pregunta de antes era mi compañero de piso que tenemos a japón los dos y vale vale y como yo ya había estado en japón decidimos ir a varios sitios no entonces estuvimos en la hicimos más ruta ya no saca estuvimos tres días o así y yo me quedé con ganas de más porque guau es que es una pasada o sea yo yo fui a japón no en planta en turismo porque fue un poco a estar ahí a disfrutar de no sé no palancarme tampoco porque también fui a sitios que no para de ver sitios no pero no sé como si estuviese viviendo sabes en plan voy voy a al bar ahora con estos voy a de fiesta ahora no sé qué no tanto ver sitios emblemáticos también los vi pero ya yo haré otro día otro otra vez no que vaya ya en el tour por toda la isla pero bueno quería ir así que trabajaba y quería y tranquilo y tranquilo quería hombre una cosa que una cosa que siempre coincido con toda la gente que entrevisto es que quien va a japón por primera vez siempre repite sí creo que cuando acabo eso dije el año que viene voy creo que a lo largo a lo largo de mi vida me encontrado sólo con una persona que me haya dicho que qué bueno pues que le gustó pero que tampoco era para tanto una persona de miles pero pero guay y japón engancha es una pasada la verdad la verdad es que sí bueno esto se llama proyecto japan que te voy a contar no claro claro sí sí y y bueno saca te gustó mucho y hay alguna cosa que te gustara especialmente o algún sitio que visitaste que te llamara la atención en osaka te lo pregunto de otra manera que será más fácil que repetirías que sitio volverías a ir de los que visitaste a osaka a osaka segurísimo osaka otra vez con el meetup esto a conocer gente de ahí incluso la parte nocturna de osaka me gustó mucho la parte de fiesta no sí sí el rollo este este esta parte también fui a ver a la park todo esto no y templos pero bueno al final lo que me queda aquí en la cabeza no esa experiencia esa esa experiencia que me llevo de ahí fue eso al estar ahí pues con con amigos que hice ahí pues de fiesta esas cosas eso me llevé más no más fuerte que me llevé yo es una cosa que tengo pendiente que salir de fiesta por japón pero no lo he hecho nunca lo más parecido fue un día en bueno pues que me tiene un bar y me estuve hasta la una de la mañana sí pero pero fue fue un día que que me dediqué a pasear era por y por canas agua y me dediqué a pasear y tal y vi un bar que además ahí es curioso no porque tienes que fijar dónde están las cosas porque a lo mejor el bar está en un sótano en un quinto piso claro claro un cartelito de un bar que ponía en rigi hip-hop y tal que me gusta mucho y bajé y me tiré ahí dos horas hablando con ellos y fue de los del viaje que fui solo de tres semanas fue de los recuerdos que más se han quedado en mí de eso no el conectar con la gente el hacer amigos allí bueno que al final con los con los que hablé ese día no sigo hablando lo sigo en instagram y poco más pero bueno pero bueno te llevas ese ese recuerdo guay esa experiencia no y con mi tap esto es muy fácil primer día ya tienes todo montado ya casi todo el planning tienes ya de mañana pues esto mañana a partir de ahora lo voy a hacer así cuando viaje mitad mitad sí sí ya que por aquí barbacoas el picnic todas esas cosas en unos barbar tengo unos un amigo que vive en japón de zordor que el entrevistado aquí en el canal y en el fin casi y él vive en japón desde hace muchos años y cuando viene el hanami y la gente se reúne en los parques para hacer la meréndola y tal ellos hacen el hanamón que es el hanami pero con un jamón serrano ostras ostras se juntan ahí se junta y mucha gente siempre cada cada año sube fotos ya es bueno y y me has comentado pues eso que este año tenías pensado ir a japón pero bueno con todas las cancelaciones de vuelos que están habiendo ahora y todo el rollo me imagino que ibas de vacaciones pero también para grabar cositas para el canal si iba más bien a grabar que de vacaciones pero de tú sí sí que vale un mes y medio en plan va muy mes medio pero a trabajar en plan a crear contenido de allí tanto tiempo que voy a grabar un mes y medio así entonces tenía todas ellas apuntadas ya para crear todo estaba ocupadísimo no al final con todas las ideas y claro de hacer una racha de ideas a tope a sacarlas ya y sembrar esa esos vídeos en youtube y tenemos ahí porque funciona mucho japón funciona claro genial en youtube y va muy bien entonces hice eso lo puse todo pero para mí dedicarme yo a mí mismo no a disfrutar de japón pues luego lo voy a hacer porque al final lo que grababa lo disfrutaría no viendo cosas no de japón pero a lo mejor dedicaría mejor de vez en cuando un par de días a pues a ir a ver cosas no en japón sin sin cámara claro claro pero iban a full iba a full a full mayor parte del tiempo a grabar grabar o también grabar y editar ir subiendo desde ahí editar yo creo que también editar pero mejor grabar porque japón estaría sólo este tiempo no y editar lo podía hacer en casa sí que sí claro también también haría vídeos no porque si no canal estaría para un mes y medio no pero a lo mejor cada tres días pues un vídeo no y yo pues acumulando vídeos claro y ya lo sacaría o sea que en un mes y medio tener vídeos ya para medio año sí sí al final segurísimo que te sacaba para medio año sí 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 o pagar a un editor o no sé mira esta pregunta se me ha olvidado antes siempre editas tú los vídeos o a veces recurres a alguien externo yo 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 edito yo pero hay momentos que digo es que ahora ganaría tiempo si se lo debería de repase a otra persona no claro pero claro al final me da un poco de pereza no sé no sé aparte bien mis errores esas cosas me da vergüenza cuando grabo que me equivoco yo qué sé pero si algún día un día lo haré yo sé de youtubers no pues como tú muy grandes que les editan otras personas que también me parece normal pero pero yo yo también creo que si tú sabes editar y te gusta no claro pues pues eso no pues que que luego luego también te sentirás más realizado es decir todo esto lo he hecho yo ahora lo haces tú no o sea que o sea que guay sé que lo que me gusta es lo que lo que quiero es eso ahí está y pero sí sí y algún spoiler de tipo de contenido que tenías pensado grabar allá en algún sitio concreto sí una cosa muy fuerte que va a salir ya para para este verano antes de antes de verano que al final se ha aplazado por el tema del coronavirus que es el parque temático de nintendo el intento world se va a inaugurar antes de verano para para las olimpiadas pasa que al final pues pues no no y eso iba a grabar y va a grabar ahí todo o sea atracciones restaurantes todo lo que sea de nintendo de grabarlo y a poco me sacaba ahí 10 vídeos sabes un vídeo es el vídeo por atracción sí 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 tal cual tal cual sí sí y ya como se ha aplazado esto no sabemos cuándo van a inaugurarlo pues cuando lo inauguren y vea la fecha sea cuando sea porque esto quería grabarlo en en primavera porque es más bonito es hace buen tiempo está por no así que da igual cuando el parque vuelo sea en diciembre sea lo que sea de igual y aunque sea son para semanas igual ya ya iré otra vez a grabar lo otro pero iría solo grabar el parque pero sí sí y luego más cosas hay más que está la tienda de nintendo en tokio que abrió hace un año o menos un año que es nueva sí sí y también iba a haberla porque mucho mechandaje ahí para comprar y hacer un boxing y cosas de estas claro hay muchas cosas luego las tiendas de segunda mano hay un canal que se llama japangemu no sé si si le sigo el suena o no que lo peta y va a quedar con él también para grabar algo ahí y pasa que cada vez no ha ido no pero un rollo del estilo de lo que hace él que yo me inspiro con él a veces hago vídeos viendo tiendas en aquí en españa no de que vale la suite no de cómo claro donde donde la comente en donde está más barata esas cosas y va a hacer un poco eso por en japón ya por él que es el espectro en japón y ese que hace ese contenido no una colaboración así guay iba a hacer también y bueno luego también pues cuando en el avión otra vez que funciona mucho el tema del avión me he quedado en mi canal me he quedado loco con el tema del avión yo no me imaginaba que la gente iba a buscar cómo jugar a switch en el avión porque es algo que yo he hecho y no le he dado tanta importancia pero el tema visual de que coño está cuando el avión como a ver se puede sí y cuando incluso fornite en el avión que está conectado al wifi del avión bueno bueno es imposible sí sí hay más nivel más nivel claro yo he jugado yo qué sé a juegos offline con la con la lite pero echarme unos mario karts en el avión molaría hay que más vídeos tiene mi canal es un vídeo jugando en el avión serio que tiene tres millones y pico guau sí 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 y no para de subirse va solo ya te tienes que montar en casa un setup que parece que estás en un avión comprar un avión al final y lo pondré aquí brutal sí sí y bueno eso en japón que hay muchas cosas de nintendo también hay muchas cosas para hacer mucho tengo un montón de días apuntadas para hacer ahí hay juegos incluso que eso están en japón hay juegos que están en de switch que sólo se pueden jugar desde japón porque están es en streaming ese juego está el asasins creed odyssey está res en el 7 pero está en streaming como en streaming en cloud no es decir tú no lo descargas sino que lo jugas desde tu consola pero online pero tú no tienes el juego pero en la switch sí sí en la switch esto está a punto está empezando es como el lo del google está bien si está bien pero es como una prueba que han hecho supongo no estos dos juegos eso se puede hacer desde japón porque están ahí los servidores desde aquí te peta no no entras casi entonces ahí es que se puede jugar a eso ahora es el nivel 7 asasins creed odyssey en streaming ah no lo conocía yo esto de nintendo también hay juegos que venden sí 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 a ver si con el tiempo mejor lo aplican aquí también no sé también hay juegos ahí en japón que no venden aquí claro también haría eso yo sigo el canal hay mucho que hacer sigo el canal de david bosca un creativo en japón conoces ha grabado vídeos con japán game bueno de hecho david bosca es el primer entrevistado que tuve yo aquí en el podcast hace muchos años que todavía no subía prácticamente contenido de videojuego y tal alguna cosita pero él tenía su blog y tal no y a raíz de ahí pues ha empezado a dar a conocer y me gusta porque sube juegos que sólo están en japón y cosas así no claro eso funciona sí pero pero bueno el japan el japan game también es un crack a mí me encanta sí 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 también bueno pues pues bueno pues vamos a ir vamos a ir terminando y bueno alguna anécdota alguna cosa que te pasara fuera de lo común se te ha escapado el tren en japón que siempre nos pasa a todos pues no pero iba muy partidos o sí a veces porque les ves bueno es que no es que es imposible porque los carteles se están en japonés pero tú ves una aplicación que es por aquí en principio a ser aquí pero es otro tren no es ese y habrá preguntas y de esto no pero una anécdota en japón anécdota en japón yo creo que fue lo de de irme de fiesta con un japonés que japonés por cierto al final como no habían trenes o metros no era metro creo que era eso con saca no sé o tren no sé es igual era metro no metro sí no había metros de noche y bueno pues dentro del hotel y que duerma ahí porque no sé qué va a entrar en la calle durmió en mi hotel sabes ya está y luego se vino ahí en el hotel y todo se coló en el hotel no digamos un poco sí 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 y guay y eso esa fue la anécdota que luego también comimos ramen ahí después de fiesta un montón un montón no sé eso fue nada más más guay pues pues oye dejaremos acabaremos el podcast dejando la incógnita qué pasó en el hotel eso ya eso ya cada uno que se lo imagine pero me ha recordado lo de lo que has dicho del ramen de por la noche que hay una serie en netflix que se llama might night dinner tokyo stories que es de un tío que tiene un una izakaya de y hace ramen y tal por la noche es muy chula esa serie te va a gustar luego luego te pasaré en el noche a muchos por ahí saca sobre la noche en plan para la gente que salga de fiesta o yo que sé o no sé ya recomendé esta serie en un podcast anterior pero si no lo habéis visto might night dinner en netflix está muy 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 chula bueno pues pues rayo muchísimas gracias por a ti encantado yo yo siempre planifico las entrevistas para media horita y llevamos aquí casi una hora ah mira o sea que buen cacho o sea que al final igual que tú te tiras tres horas para editar los vídeos y me voy a tirar cuatro para editar este podcast también ahí está verdad pero bueno ya lo veré ya lo veré lo escucharé exacto pues pues eso muchas gracias algo que quieras añadir no a ti bueno dile no que dile a la gente por dónde te pueden seguir y y bueno bueno si estoy en youtube si buscan ray bacon saldré por ahí youtube por buscador y en twitter instagram pero bueno al final lo que hago más es youtube y tweets también en todo si ponen ray bacon encontrarán todas mis redes sociales no ya está y que si quieren a japón que se animen se van a enganchar es peligroso en japón enganchas con cuidado con cuidado bueno y sobre todo que ir solo no es un problema o sea que eso eso que no que no tengan miedo en ir a japón porque es segurísimo y puedes ir solo con la aplicación de google el meetup y eso haces amigos ahí ya está y puedes ir por libre que es igual y te va a enganchar igual fantástico pues nada pues pues muchas gracias a todos por escuchar este podcast espero que os haya gustado la entrevista gracias de nuevo ray por por prestarte a ti a ti vale a veces nos pensamos de que cuando alguien tiene miles y miles y miles y miles de seguidores no te va a hacer caso y no te va a dejar hacer una entrevista pero mira esto demuestra que no sé si sí que al final tampoco tengo seguidores pero al final lo que vivo de ello ya está tampoco es un trabajo más si vio alguien aquí que hace una entrevista hago he hecho voy haciendo muchas sino así que encantado así habló con alguien también no quien cerra en casa si no estoy todo el día jugando a videojuegos claro claro sí 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 fantástico pues pues nada pues lo dicho seguirnos también en instagram y en twitter y en youtube en proyectos japan dejaremos dejar en la descripción del podcast el canal de ray para que le podáis seguir también y nada nos vemos en el siguiente bueno nos escuchamos ya ya me lío nos escuchamos en el siguiente podcast hasta luego adiós